No te hagas que yo sé que le metía hasta abajo cuando te reabas En un par de marquesinas, pero te veo en una esquina Retirada dice ella, pero se lo olvida después de las 12 y par de botellas Estoy perfecto pa' ella, pa' aprender y pa' meterle en el paseo en las estrellas La leva está suelta como gata San Dungara Siempre con condones y puesto en la cartera Una galla, no se deja No le acaben de pendeja La Barbie que no venden en la tienda La dura del perreo es una leyenda Por la forma en que perreabas Baby, no te hagas que yo sé que le metía hasta abajo Cuando perreabas En un par de marquesinas, pero te veo en una esquina Mientras yo te perreabas Baby, no te hagas que yo sé que le metía hasta abajo Cuando perreabas En un par de marquesinas, pero te veo en una esquina Ella ¡Venga! Ella venga a que yo ¡Tú eres otra jardina de pobete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.